Bueno, Michelle, tenemos una buena noticia. Nosotros tenemos ya desde hace dos semanas en prueba, en un modelo de prueba, una conexión con un nuevo servicio satelital de televisión. En un principio, cuando tuvimos la falla del satélite Simón Bolívar, teníamos aproximadamente casi 500.000 usuarios conectados. En ese momento les informamos que teníamos una falla de operación y que íbamos a salir del sistema. Y en este momento tenemos dos semanas ya operando con otros servicios internacionales de satélite. Tenemos una parrilla ya cargada en estos satélites y estamos trabajando para conectar nuevamente a los suscriptores. Estos 500.000 usuarios que estaban acompañando a Cantera en esta experiencia de televisión digital satelital. ¿Qué vamos a hacer en los próximos días? Vamos a anunciar públicamente el paso a paso para que reorienten la antena satelital y reprogramen el decodificador. Esto les va a permitir inmediatamente con este paso a paso actualizar el servicio de la televisión satelital digital y nuevamente gozar del servicio de televisión y de la parrilla y los canales que teníamos de información del Estado venezolano y de entretenimiento. Entonces, en los próximos días vamos a estar anunciando esto con un paso a paso. Tenemos que decir a nuestros suscriptores que esto va a ser un proceso evolutivo. Tenemos que tener un poco más de paciencia, que nos permitan acompañarlos para que puedan migrar y reorientar la antena según las indicaciones y las instrucciones que Cantera en los que van a dar. Yo vamos a estar al servicio atendiendo para ellos cualquier duda. Mi idea es que ese servicio pueda ampliarse en el resto del año. Y para eso vamos a tener oportunidades de decodificadores y sobre todo de orientar a cada uno de los clientes para que puedan programar el decodificador y nuevamente contar con el servicio.